... Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Antón Meana en directo en Radio Marca. Ha dicho Mourinho que hay una serie de jugadores que son laterales profesionales y otros que lo son circunstancialmente. Tú eres extremo claramente, pero ¿en algún momento te ha planteado Mourinho la posibilidad de que estés preparado para jugar en la banda de lateral por las bajas que tiene el equipo? No, no, la verdad que no he hablado nada con él, no me ha dicho nada. Como digo siempre, lo importante es jugar, querer jugar. Me gusta jugar y de la posición que él me quiera poner, de lateral, de delantero, de lo que sea, jugaré y haré lo mejor para el equipo. Mourinho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diego Torres, Diego Torres, del país. Este rival es especialmente complicado. Mourinho tiene fama de analizar mucho los partidos con la plantilla. ¿Cuánto tiempo llevan analizando al Borussia? Si es que han visto vídeos o todavía no ven ningún vídeo. Sí, la verdad que se empiezan a analizar los partidos contra los que vamos a jugar después del último partido que hemos jugado. El último fue el Celta de Vigo. Hemos jugado contra ellos y después de ahí ya se empezó a analizar el partido contra el Dortmund. Creo que va a ser un partido muy difícil y bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo y ya lo empezamos a hacer a partir del partido del Celta. Célia, Real Madrid Televisión. Hola. Llevas dos goles esta temporada. No sé, Ángel, si echas de menos quizás un poquito esa faceta goleadora tuya o las asistencias y pases que dan todavía ya te satisfacen. Bueno, sí, la verdad que es importante hacer goles, es importante marcar, es muy lindo, pero como dije siempre me gusta mucho más dar pases, asistir. Estoy muy contento por cómo vengo, la verdad que estoy muy contento por las asistencias que vengo dando. Y bueno, si me toca marcar, marcaré, haré lo posible para poder marcar y si no asistiré que o no. Las cosas por ahora me vienen muy bien. Bueno, tú has hasta ahora dos Saisontores. ¿Puedes ser más? 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 Es siempre importante y es siempre, siempre es más importante, de las Tore de escase, de escase, de escase, de escase, de escase. Pero yo soy muy conocido por las escoras, de escase, de escase, de escase. Y también me gusta mucho. Y creo que, incluso en mi carrera, me puedo ser más contento por las tareas. Y claro, si tengo la oportunidad, de escase, de escase, de escase, de escase, voy a tratar de escase, de escase. Pero, por favor, me siento muy contento. Mezut Özil No, no he conversado nada de eso, es un gran jugador, es un gran futbolista, gracias a Dios lo tenemos en nuestro equipo y la verdad que nada, con él no he hablado nada de este partido ni nada de ese estilo. No, no hemos tenido ninguna conversación sobre esto, Mezut es un gran jugador, un gran jugador, gracias a Dios, él jugó para nosotros, en nuestras Reyes, pero como dije, especialmente sobre el BVB nos hemos escuchado. Hola Ángel, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, se va acercando uno de los momentos del año, la elección del Balón de Oro, poco a poco se van haciendo públicos algunos votos, quería saber si tuvieras que votar, ¿a quién le daría el galardón Ángel Di María? No, yo en ese tema no me meto, eso lo deciden la FIFA, lo deciden los Capitanes como han hablado, no soy ni Capitan ni de la FIFA, que si en eso no no elijo. Llevaba, aparte del año pasado, 11 años más sin ganar en Alemania, ¿crees que mañana es el día de terminar con esa racha? Ojalá, creo que venimos haciendo muy bien las cosas, venimos después de que arrancamos mal el campeonato, venimos muy bien, la verdad que contento por lo que estamos logrando en Champions y en Liga, seguir estando ahí y ganando los tres puntos y nada, creo que va a ser un partido muy difícil, un partido complicado, ya hemos visto el partido de ellos, sabemos que no va a ser nada fácil, pero bueno, tenemos que hacer nuestro juego, seguir de la misma manera y ojalá que podamos lograr una victoria. ¿Verdad, si? ¿Verdad, si? ¿Verdad, si? ¿Verdad, si? Sí, espero. Yo creo que, en las semanas, hemos tenido buenas noticias en las semanas, también en la Champions League. En la Champions League fueron muy bien, muy bien. Y, de repente, vamos a hacer más tres puntos. Pero, sabemos que es difícil, pero que nos hagan mucho. Nos hemos llevado a la BVB de la BVB a la parte de la BVB. Y, de repente, nos hemos llevado a la BVB de la BVB. Y, de repente, nos hemos llevado a la BVB de la BVB. Tomás. Tomás González, Martín de LBC. Di María, el Madrid ha ganado en el pasado de la Liga. El Madrid tiene historia precisamente porque se hizo grande con la Copa de la Copa. Para vosotros ahora mismo, aunque sea importante ganar dos títulos, ¿Os asesiona más o os gusta más ganar la Champions por la décima porque es el título que os falta? ¿O también sabéis que es muy peligroso porque en un partido malo lo podéis perder y hay que centrarse más en la Liga? No. Nosotros, desde que arranca el campeonato, vamos a por todo. Vamos a tratar de ganar todas las competiciones. El Madrid aspira a ganar todas las competiciones siempre. Sabemos, como dijiste recién, en la Champions un partido te puede dejar fuera. Pero, nada, nosotros vamos a por todas. Por ahora tenemos la posibilidad de seguir en todas. Sabemos que en la Champions vamos primero. Tenemos seis puntos y lo importante es seguir sumando, seguir estando ahí arriba. Y en la Liga tratar de seguir de la misma manera. Sabemos que estamos a ocho puntos del Barça y que estamos lejos, pero todo todavía se puede. En un campeonato. ¿Quién tuvo cos que se debe llegar más? Segunda Stras. ¿Que ya se debe tomar en Carranza? ¿Cómo posición es mucho? ¿Cuánto por qué se debe tener... ¿Cuáles구oulos son proенного del equipo? Oscone Spread. Madrid es un entrenador, el canto en todos los tiempos y quiere. Y en definitiva, podemos ganar a todos los tiempos a todos los tiempos. Claro que sabemos también, que en la Champions League hay un buen jugador. Pero estamos muy bien en la Champions League, muy bien en la Champions League. Ya tenemos ya seis puntos, ya puede ser así. En la Liga se hace mucho mejor. Por supuesto que el resultado de Barcelona tiene 8 puntos y que es una gran distancia. Pero todavía está dentro. ¿Alguna otra pregunta para Ángel Di María? ¿Alguien más preguntas? Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!